Donaldo Soto Tengo una moto vieja, tengo una moto vieja, tengo una moto vieja y yo la llevo conmigo Tengo una moto vieja, tengo una moto vieja, tengo una moto vieja y yo la llevo conmigo Ay pero mi motico no la cambio por nada, pa' que me la vacile todito mis amigos Compadre Jame Martínez, gracias por darme esta oportunidad Ay pero mi motico no la cambio por nada, pa' que me la vacile todito mis amigos Yo no presto mi moto, yo no presto mi moto, yo no presto mi moto ni la cambio por la plata Yo no presto mi moto, yo no presto mi moto, yo no presto mi moto ni la cambio por la plata Y a mi motico vieja no la cambio por nada, pa' que me la vacile todita la muchacha Y a mi motico vieja no la cambio por nada, pa' que me la vacile todita la muchacha Y allá en el pedregal Sucre, Candelaria, Hernández y toda la familia Y el que se goza de esa moto vieja es mi compadre Dayo Arrieta Voy a hacer un recorrido, voy a hacer un recorrido, voy a hacer un recorrido por toda la región Voy a hacer un recorrido, voy a hacer un recorrido por toda la región Y escúcheme compadre, como voy de parranda, por eso aquí en la moto me llevo el acordeón Y escúcheme compadre, como voy de parranda, por eso aquí en la moto me llevo el acordeón Ya me dijo el compadre, ya me dijo el compadre, ya me dijo el compadre Ya me dijo el compadre, ya me dijo el compadre, yo le compré esa moto Y entonces yo le dije, compadre no se la vendo, porque solamente yo soy el que la conozco Y entonces yo le dije, compadre no se la vendo, porque solamente yo soy el que la conozco Música 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 Música